Muy buenas familia fines, como os tengo explicado en otros vídeos, la creatina sin duda es uno de los mejores suplementos para mejorar nuestro rendimiento entrenando y es muy utilizada en deportistas que les gusta entrenar sobre todo con pesas, pero una duda que surge a muchos de vosotros al comprarla es si es mejor tomarla en polvo o en cápsulas pues cada una tiene sus beneficios, por ejemplo con la creatina en polvo puedes elegir primero entre muchísimos sabores diferentes para disfrutarla mientras consumes esa bebida, algo siempre importante, también es más fácil de mezclar con otros suplementos en un mismo batido también suele ser algo más barata que su versión de cápsulas, algo que siempre es bueno y la más importante para mí es que el cuerpo la absorbe de forma mucho más rápida, ya que cuando la tomas en cápsulas tarda más en asimilarse pues el cuerpo necesita primero descomponer la cápsula y después absorber la creatina de esta entonces eso es un punto muy a favor de la creatina en polvo pero chicos, la creatina en cápsulas también tiene beneficios interesantes, como por ejemplo que te va a ser mucho más fácil y cómoda de llevar a cualquier sitio, ya que prácticamente no te ocupa nada y otro beneficio es que al no tener que disolverse en ningún líquido, pues te hará mucho más sencillo de tomarla en cualquier sitio estés donde estés, aunque no tengas un vaso o un shaker cerca de ti y básicamente chicos, estos son los beneficios que le encuentro al consumirlo de una forma u otra espero que tras ver este vídeo tengas en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos y decías cuál te es mejor a ti escribe en comentarios si sueles consumir más la creatina en cápsulas o en polvo y recuerda que si haces tu pedido de creatina o cualquier otro suplemento en la web de prostis.com con el código FITNESS10 siempre vas a tener un 10% de descuento, envío gratis y regalos de suplementos espero haberos ayudado y nos vemos en siguientes vídeos ¡Gracias! ¡Gracias!